estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y para mí es un honor darle la bienvenida a una queridísima y admiradísima amiga se trata de María Beatriz Medina directora ejecutiva del banco del libro el banco del libro está cumpliendo 63 años y hoy lo vamos a celebrar en grande querida qué gusto tenerte en el programa buenos días no y para nosotros también digo nosotros para los bancolibreros nos encanta compartir contigo que sabemos que también eres una bancolibrera de años así es a ver 63 años se dice rápido pero 63 años yo voy a cumplir 65 en septiembre o sea que el banco del libro apenas tiene dos años menos que yo sé que es una vida intensa y con altos y con bajos y sin embargo ahí sigue y continúa un poquito de historia para poner a la gente en contexto María Beatriz bueno el banco del libro se fundó o se inscribió se registró un 14 de junio de 1960 acababa de salir Venezuela de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y bueno había una efervescencia por la democracia que se estaba instalando y un grupo de mujeres porque yo creo que es importante decirlo fundó esta asociación con la idea de promocionar lectura de formar lectores críticos bajo la premisa de que este es el primer primer estadio de la formación ciudadana entonces todo estaba como articulado se creó una una un canje de textos escolares como primer proyecto y luego el banco del libro fue decantando muchas acciones yo creo yo siempre digo que el banco del libro es una apuesta común de varias generaciones creó los modelos bibliotecarios que conocemos que están en todas las bibliotecas del país primero fueron modelos que creó el banco del libro diseñó por supuesto bajo la asesoría de organizaciones internacionales como IFLA la biblioteca pública la biblioteca escolar los niños unidades móviles de lectura y luego fue creó ediciones en los años 70 los años 80 los finales de los 80 se separan del banco pero seguimos siendo hermanas de asociaciones aliadas y hermanos pero también digamos que ha decantado toda una acción de proyecto de promoción de lectura junto con por supuesto la formación de mediadores nosotros terminamos en 2020 un máster de literatura infantil que hicimos con la universidad autónoma de barcelona españa que fueron desde el 2015 al 2020 fueron 15 años y fue bien interesante porque interactuamos con varios especialistas promotores de iberoamérica porque eso fue online por una semana presencial y luego bueno desde seguimos haciendo acciones directas de promoción de lectura formación e investigación del libro infantil y juvenil ahora este por supuesto que las acciones que llevamos a cabo en los últimos tiempos tienen que ver un poco con dentro de ese programa que se llama atendiendo puentes con la lectura bajo la la el concepto de que la lectura literaria es un espacio de elaboración personal y social y la lectura literaria es que la lectura mira alguien que quiere escribir tiene que ser un lector literario porque un gran escritor es primero un gran lector y además tú para poder estudiar tienes que saber leer los niños ahora a mí me preocupa muchísimo porque yo veo que un niño que lee sin entonación no lee lo no sabe lo que no entiende lo que está leyendo eso es verdad tienes razón y bueno claro nosotros eso sigue siendo nuestro foco pero por ejemplo dentro de ese programa hay un proyecto que se llamó palabras para la no violencia porque también la lectura literaria tiene un aparte de que te ayuda a metabolizar el lenguaje interiorizarlo redimensionarlo que ayuda también a ver las cosas de una manera distinta porque hay un distanciamiento y eso creo que es importante dinero en ese proyecto de palabras para la no violencia vinieron dos phd en educación de la fundación andan y de unesco y nosotros ganamos un premio en el 2012 que se llama el premio andan unesco para proyectos innovadores en el fortalecimiento de la formación docente obviamente y la validación de esas académicas fue muy importante por supuesto también el aporte que nos ha ayudado también a resistir pues en estos tiempos que han sido tiempos muy duros y maría beatriz quédate ahí porque tenemos que oír música y ya regresamos contigo ya venimos con la directora ejecutiva del banco del libro maría beatriz medina continuamos amigos del circuito éxitos nuestra invitada está ahora en maría beatriz medina directora ejecutiva del banco del libro estamos cumpliendo 63 años y hay una cantidad de actividades maravillosas que empiezan hoy a las 11 de la mañana cuéntanos maría beatriz bueno este nosotros estamos cerrando lo que llamamos el mes aniversario esos 63 con la el veredicto de los mejores libros para niños y jóvenes que también tenemos 43 años así entonces va haber una exposición va a ver el veredicto se va a leer vamos a ver cuáles fueron los ganadores siempre hay muchas expectativas porque todas las editoriales y panohablantes nos mandan o la mayoría para no ser tan taxativas porque ellos ya eso se ha transformado en un serio de calidad entonces tenemos allí el veredicto primero luego a las 11 y media vamos a tener el 1 de 3 que es un espacio de lectura y narración de estos libros que han sido seleccionados pero además de caracas laboratorio que que hace vida también aquí en el banco del libro que hay algunas asociaciones que tienen espacio sus oficinas aquí él propició un encuentro que se llama banco del libro puertas abiertas donde vamos a tener charlas sobre la lectura por ejemplo vamos a tener charlas charlas el caribe hablar sobre la calle es libre inés quintero va a hablar sobre caracas porque se mezcla con el aniversario de caracas obviamente este tierra viva va a ser una exposición de artesanía guarau va a hablar de su proyecto igual que zona de descarga la poética va a tener una actividad de lectura de poemas en realidad va a ser un menú un menú de opciones que cierra a las a las 11 de la mañana y quedarse todo el día en el banco del libro o escoger a dónde ir porque como hay tanta variedad a la hora que llegue para ver una actividad cerramos a las 7 de la noche con gran cine que va a proyectar yo y las bestias va a proyectar cuál pero yo y las bestias a yo y las bestias claro yo entrevisté a a nicolás manzano buenísimo sí bueno creo que va a haber muchísimas actividades yo creo que tenemos hemos tenido mucha receptividad con las organizaciones que hay de la sociedad civil y yo creo que eso es importante pues es una apuesta del común claro para no y yo creo que de verdad llevar a los niños al banco de libros hacerles un regalo sabes claro no y tenemos vamos a tener dos actividades en el 1 2 3 a las 11 y media después a las 4 de la tarde para niños van a tener un rincón de lectura en fin va a ser va a haber mucha actividad tú sabes que a mí me dio mucha emoción porque tengo mi primera y mi única nieta que nació en houston hace cuatro meses y cuando llegué a houston ella tiene en su cuarto tiene lo que más tiene son libros y todos los libros son o en ruso o en español porque su papá es ruso y mi hija tiene casi todos los libros de karen unos que se llevó aquí y otros que los compró ya una muchacha que los vende te lo juro que me dio una emoción porque ellas crecieron con esos libros sí porque estamos tú sabes que cuando vamos a las ferias ahorita acabamos de estar en la feria del libro de madrid porque estaba yo en un seminario que se llama leer iberoamérica y es interesante cómo se acercan imagino como la edad de tu hija probablemente gente que sé que es que se crió leyendo los libros que creció leyendo los libros de carés y van a preguntar por esos títulos o sea que esos títulos se quedaron con ellos y ellos quieren para sus hijos y eso me parece muy muy bello porque es una manera de no perder ese raigo con lo con lo que somos con una tradición de lo que hemos hecho con una literatura que nos llega que nos toca en fin sí bueno ha sido un gran trabajo y de verdad como tú dices bueno ustedes se separaron en determinado momento pero siguen siendo instituciones hermanas y yo creo que ha producido de los libros más bellos para niños que hay en el mundo así que feliz cumpleaños para todos de verdad que es muchas gracias como me dijiste me siento honrada de ser bancolibrera de verdad porque nosotros nos sentimos honradas de que ustedes sean bancolibreros pues bueno pues yo soy de verdad de todo corazón y y bueno que quede bellísimo todo el día de hoy maría beatriz y estamos pendientes de las próximas actividades gracias por habernos acompañado bueno muchas gracias a ustedes por aquí por hacernos esta entrevista y visibilizar lo que hacemos un gran abrazo con el mayor gusto despedimos a la directora ejecutiva del banco del libro maría beatriz medina vamos a identificar el circuito ya venimos vamos a ver